Supuestamente el gringo y la buchúa, ellos quieren que nosotros nos pongamos a joder con ellos y que venden droga. Yo lo que vivo es el trabajo, tengo mi equipo de cerámica, yo trabajo cerámica. La buchúa es la dueña del punto, ella vive con un agente de la Edicrim, un flaco, porque no son todos los policías que son corruptos. La chola vive con otro de Edicrim, que es hija de él y una hermana del gringo. Ella tiene su punto para aquel lado y de allá arriba, la buchúa es la cabecilla de los puntos, porque supuestamente el gringo no da la cabeza. Esa noche, el gringo, la madrugada, yo estoy aquí parado con la muna mía está ahí, estamos un grupo, la cafetería está abierta y él viene tirando tiros aquí a la casa, regoza que se meta un tiro por ahí, me mata la muna mía, es lo que quiere que nosotros nos pongamos con ella a vender droga, ya nosotros no estamos en eso, estamos retirados de eso, porque es lo que hoy viene amenazando a uno, o vendamos droga, o el problema no va a dar, o que nos va a matar la gente de aquí, y nosotros no queramos eso, no queramos problemas, supuestamente ella no tiraba a nosotros por la prensa, y nosotros en realidad, nosotros no estamos en nada de problema, ni en vaina de vicio de droga. Usted ve, la buchúa es la que sabe de los puntos de droga del gringo. Usted ve, eso es lo que yo quiero decir, de que le hagan un llamado a ella, de que dejen de estar levantando cariño, porque ella sabe, de que ellas son las que están involucradas en la vaina de la droga, ella es la que se sabe de eso. Supuestamente ella dice que yo le di un golpe a una de las hijas de él, ella tiene que llevar a ella, el diagnóstico médico, al palacio de justicia, o al coronel, porque supuestamente el coronel estaba aquí, y estaba con nosotros hablando, y le dijo, enséñanos los golpes, y ella no le damos el golpe, porque nosotros no le damos mujeres. Usted ve, nosotros somos hombres, y nosotros dijimos, busquense hombres, porque nosotros aquí no queramos gente de pa' qué lado, y que a joder con vicio de droga pa' acá. Usted ve, entonces eso es lo que yo quiero decir, de que hagan su llamado, y que a explicar, que de su vuelta a ellos, que la buchúa sabe dónde está él, la buchúa es la que sabe, porque esa es la cabeza de él. Ella no va a hablar, porque de alguna manera u otra, de que ella lo busque a él. Y él quiere meterle par a uno, y que está claro con el coronel, y que está claro con todo el mundo, pa' que uno siga delinquiendo, yo no quiero seguir delinquiendo, nada. A las cuatro y media de la mañana, tirando tiros, había muchos muchachos ahí bebiendo, porque eso se fuera, tú sabes, había muchos muchachos bebiendo, y ellos lo amenazaron a todos. Para mi casa entraron dos balas, dos balas entraron para mi casa, yo los tíos míos los tiré yo una vez al piso, porque entraron las dos balas, y cayeron muchas municiones arriba del sí. Cuando yo lo vi, yo dije, fue fulano y fulano, porque yo lo vi por la feixiana. Entonces el otro día, ella lo que vinieron fue entre todas, a darme golpes. Y Aguida, la mujer del gringo, lo que me dijo, no te preocupes, que ella tiene un regalito bien preparado. Cuando yo salga a la calle, yo le dije, pues está bien, y que me lo guardes, cuando yo salga a la calle. Ella me dijo, no te preocupes, y me dio, partieron la boca ahí, entre Aguida, la buchúa, Miguel, la Eli, las chivitas y todo, y también me cayeron a golpear, me partieron la boca. Y yo tuve que mandarme, porque ella me quería andar entre todas, y fueron a ponerme denuncia, a ponerme denuncia a ellos, sin ellos ponerle la mano. Dijeron que ellos le habían dado unos golpes, y el coronel estaba aquí. El coronel vino, y el coronel vio que nadie le puso la mano. Mejor mismo el coronel dijo que ella lo que era una chivosa, porque ellos lo que vinieron a un grupo para que a él me golpea a mí. Y me partieron la boca. Y los caquillos, yo se los llevé a Dictrin, Dictrin no tiene, los caquillos, y fui también a la fiscalía. La fiscalía tiene todo eso, de gringo, mayo, che, ¿cómo se llama? Nacho, pulón, que ellos fueron los que vinieron de aquí. Todos ellos los capitaleños, que yo no me conozco uno, no me conozco el otro. Todos ellos fueron los que vinieron, y un grupo más que yo no lo conozco. Tú sabes, yo no sé el nombre de ellos. Ella nos va con un grupo como de 15 años. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.